El Señor de los Ejércitos Y mi nombre es temible entre las naciones Y ahora para ustedes es esta advertencia, sacerdotes Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre Dice el Señor de los Ejércitos Yo enviaré sobre ustedes la maldición Ustedes se han desviado del camino Han hecho tropezar a muchos con su doctrina Han pervertido la alianza con Leví Dice el Señor de los Ejércitos Por eso yo los he hecho despreciables y viles para todo el pueblo Porque ustedes nos siguen mis caminos Y hacen acepción de personas al aplicar la ley No tenemos todos un solo Padre No nos ha creado un solo Dios ¿Por qué nos traicionamos unos a otros Profanando así la alianza de nuestros padres? Queridos amigos, que linda es esta palabra de Dios Ya en este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario A través del profeta Malaquías Malaquías quiere decir el mensajero de Yahvé El enviado, el que nos anuncia ¿Qué actitudes nosotros tenemos con respecto a nuestra comunidad? Con respecto a nuestros hermanos Sobre todo como termina con estas preguntas Que son preguntas retóricas ciertamente ¿Por qué nos traicionamos unos a otros? Profanando así la alianza de nuestros padres Opeare y coñan indígena, queridos hermanos Cuando dejamos a tantos niños en la calle A tantos indígenas sin la posibilidad De vivir una vida digna A tantos campesinos sin tierra A tantas injusticias, en fin Tantas cosas negativas Que no tendrían que ser así Porque nosotros hoy somos los responsables En la construcción del reino de Dios Opeare yandeñara yaneatoína Malaquías, el mensajero del Señor Nos vuelve a anunciar y nos vuelve a decir Respóndanme PEMM se debe tener respuesta A estas preguntas que yo les estoy haciendo ¿Por qué verdaderamente nosotros Nos vamos contra Dios Yéndonos justamente contra nuestros hermanos? Pregunta que cada uno tendrá que responder ante Dios Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!